En Barranca Bermeja, mediante actividades de allanamientos por orden judicial, fueron capturados cinco integrantes de la banda delincuencial denominada Los Varos. Una persona más fue arrestada en flagrancia. La detención de estas personas se dio en la Comuna 1 de la ciudad. Materializa la operación Los Varos. En esta operación se capturan a seis personas, cinco por orden judicial y una en flagrancia, y los delitos por orden judicial, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Ahí capturamos a alias Nata, de 28 años de edad, quien era la que venía liderando la comercialización de estupefacientes en la Comuna 1, alias Mile, de 44 años de edad, alias Jackson, de 23 años de edad, alias Piru, de 40 años de edad. Esta persona, alias Piru, tiene un prontuario criminal de más de 10 anotaciones por diferentes delitos, y era el expendedor ahí en el sector del Cristo Petrolero. Asimismo, se captura alias Ferney, de 26 años de edad. Esos fueron los cinco que se capturan a través de orden judicial. Y en flagrancia, el día de los allanamientos, se captura a alias Chucho, de 31 años de edad. Estas personas, según las autoridades, se dedicaban al tráfico de estupefacientes, y eran liderados por una mujer conocida en el mundo delictivo como alias Nata. En los allanamientos, les fueron incautados más de mil dosis de marihuana, 144 dosis de bazooko, dinero en efectivo y 11 celulares. Y que, a través de esa recolección de evidencia, de vigilancia y seguimiento, de interceptación de comunicaciones que hubo en ese proceso de búsqueda en base de datos, además de las entrevistas que pudo recolectar, la CIGIN, el día de ayer, realiza los allanamientos, pero con órdenes de captura, expedidas previamente por unos jueces de control de garantía, logra establecer que esta mujer de Natalia, o alias Nata, quien era la que coordinaba todo el tema de la venta en el sector del bronze, o llamado bronze de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, el sector del terminal de transporte, del Cristo Petrolero, de la Rampla, donde vienen utilizando algunos consumidores, algunos menores de edad también, y algunos habitantes de calle. Que no solamente son habitantes de calle, son consumidores, sino que también son expendedores y distribuyen la sustancia alucinógena, siendo este un eslabón importante en la cadena del narcotráfico. La desarticulación de esta banda delincuencial se dio gracias a la información oportuna de la ciudadanía. Las autoridades aseguran que estas personas cuentan con más de 17 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Gracias.